Muy padre. Yo llamo esto como otra etapa más allá del fanatismo y del gusto de hacer lo que me fascina, que es el ataviarse, mucha gente dice disfrazarse, mucha gente le dice cosplay, mucha gente le dice vestuario. Para mí es un modo de vida el pertenecer a una legión y hoy me encuentro aquí con los chicos de la legión Jalapa de Star Wars en donde seguramente nos van a platicar cosas bien interesantes. Allí está Bernardo Méndez en la producción, soy Omar Carrasco y vamos a arrancar con esto. Primero los vamos a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Axel. ¿Hansel por acá el nombre? Jorge. ¿Acá? Jonathan. ¿Y por acá? Jordi. Ok. Recuerden que con el casco luego cuesta un poquito de trabajo, pero ahorita también vamos a platicar por ahí con unas cosas que nos quieren decir. Y bueno, platícame, ¿cómo es que surge este club? ¿Cómo es que surge esta legión? ¿Y por qué surge en Jalapa? Porque luego escuchamos de todo lado de la república, pero es la primera vez que escucho de Jalapa, entonces está padre. ¿Por qué surge? Jorge. Estamos preocupados por nuestra sociedad, queremos hacer un cambio, ¿no? Nuestro grupo es de laboral turista, nos dedicamos a visitar niños, hospitales, enfermos, etc. Eso está padrísimo porque además yo creo que el hecho de que ustedes inviertan, porque es una inversión fuerte hacer esto, y déjenme decirles que no es barato. Mucha gente dice, ay, es que compró su traje. No es eso. Se trata de todo lo demás que lleva, ¿no? Invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir a veces el decir, sabes que hoy no voy a salir con mi familia, sino que voy a ir con mi otra familia, ¿no? A visitar niños y demás. Es una labor increíble. ¿Cómo es la recepción por parte, por ejemplo, de los papás de los niños cuando los ven llegar a un hospital o cuando los ven llegar a algún otro lugar o algún evento en especial? ¿Cómo ven esta reacción en la gente? Es muy padre, ya que nosotros llevamos alegría y esperanza a todos los niños. Entonces, los papás, los jóvenes, adultos, Star Wars, para toda la familia, ¿no? Entonces, se emociona mucho al ver a BB-8 rodando, a R2, a todos los personajes favoritos, ¿no? Qué padre. ¿Cuántas personas conforman la legión de Jalapa? Son más de 55 integrantes y más de 35 armaduras. ¡Wow! O sea, sí, sí estamos hablando ya de una legión bastante respetable, ¿no? Bastante fuerte. Ya pueden armar un buen desfile, ya pueden armar una buena visita a algún lugar. ¿Qué es lo que hacen ustedes normalmente? Si yo, por ejemplo, quiero pertenecer a la legión allá en Jalapa, si yo quiero formar parte de lo que ustedes hacen allá, ¿qué tendría que hacer? No es necesario tener armadura, de hecho, nosotros las fabricamos, fabricamos tu propia armadura cuando te unes. Se tiene que leer un reglamento. Tienes una entrevista con este consejo de maestros Jedi y al final firmas el reglamento. Son 25 páginas del reglamento. Entonces, está un poco pesado, pero es muy padre. Muy, muy padre. Pero creo que al final del día, sí, mira, todos los que somos fanáticos de Star Wars, creo que entendemos perfectamente esta cuestión de las reglas, las normas y demás. Independientemente de que pertenezcas a un lado o al otro de la fuerza, creo que siempre hay reglas. Están dark rules. Entonces, eso es algo que todos aprendemos a respetar. Pero todavía más importante es que este código, yo en lo personal siento que no solamente te ayuda a pasártela bien con el club con el que estás, sino que también lo llevas más allá, lo llevas a tu vida diaria, lo llevas como persona con tu familia y yo creo que es algo que te marca para toda la vida. A los hijos, por ejemplo, que ven a sus papás con un traje de Stormtrooper, de Clone Trooper, debe ser algo... Yo siento que debe ser mágico. Yo no tengo el gusto de tener hijos, espero pronto poder hacerlo. Y algún día ponerme un traje de Stormtrooper... Primero a mis hijos los voy a inculcar en la fuerza. Tienen que aprender y vivir con la filosofía de Star Wars. Y después un día quiero que a su padre lo vean ataviado en algún traje, ya sea de Clone Trooper, Stormtrooper, de Darth Vader, de Han Solo, de Kylo Ren, de lo que sea. Pero que diga, wow, es mi papá y quiero hacer eso también. Es increíble. De hecho, es muy padre ya que hay varias familias que se integran y se visten con todo y los hijos, ¿no? Al principio los hijos son los que se quieren vestir, pero al final hasta los papás se visten. Es que no puedes... Yo creo que no hay algo más increíble que formar parte del universo de Star Wars. Llevarlo como filosofía de vida, como bien decíamos, pero el representar algún personaje cualquiera, cualquiera de la gran mitología de Star Wars, creo que es mágico. Por acá querías comentarnos algo, entonces platícanos fuertecito para que te oigan. Bueno, pues agradeciendo de antemano la oportunidad de poder transmitir nuestro mensaje. Una de las cosas importantes que nosotros hacemos en Star Wars, Legión Jalapa, es la unión familiar. Si tú me hubieras preguntado hace cinco años que yo ponerme una armadura como adulto, soy una persona de 49 años, padre de familia, yo te hubiera contestado que no, que eso es para jóvenes, pero bueno, al final de cuentas el disfrutar la vida con nuestros hijos, con lo que les encanta a nuestros hijos, aquí está la muestra. Un padre de familia unido a la fuerza de Star Wars, sí, con nuestra familia, con nuestros hijos. Eso es, para mí lo más importante de todo esto es justo lo que acabas de comentar, la unión, y creo que un club, una legión busca eso, ¿no? El que haya gente unida, el que... Yo me quiero imaginar cómo son sus reuniones, a lo mejor un sábado, un domingo, ¿saben qué? Nos vamos a reunir en tal lugar y se juntan todos y hay quienes llegan con el traje, hay quienes no lo traen, hay quienes a lo mejor digan, ¿sabes qué estoy fabricando esto? A ver, apóyame, oriéntame, dame asesoría de cómo lo estoy haciendo para ver qué me das tú de opinión, ¿no? ¿Qué consejo me puedes dar? Tal cual como si fuese un consejo de Jedi o de Sith Lords, en este caso también puede haber. Eso yo creo que es algo que no tiene un precio, y el ver reflejado eso en tu familia y en otras familias que se vayan contagiando, yo creo que es mágico y es único. Por último, señores, ¿hay algún mensaje en especial que quieran mandar para todos los que lo estén viendo, ya sea ya en Jalapa, en cualquier otra parte de la República Mexicana o en alguna galaxia muy, muy lejana? Tal vez no podamos cambiar nuestra sociedad, pero podemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Nuestro lema es vivir para servir y aquí estamos. No, pues, ¿qué les puedo decir? Ok, saludos hasta Córdoba, Veracruz, saludos a Chile, nos están viendo desde ya, saludos a Chile, todos lados, acuérdense que este programa llega a todo el mundo, toda la gente que nos está viendo, que ya está despierta hoy en dominguito aquí desde la Unboxing Toy Convention, seguramente se le estarán pasando de maravilla. Y bueno, señores y señores, muchísimas gracias, Legión Star Wars, Legión Jalapa, de verdad, felicidades por lo que hacen, gracias por llevar en alto el nombre de Star Wars, la verdad, los felicito por todo lo que están haciendo, está increíble. Y bueno, señores y señores, vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo muchos, 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 pero muchos, muchos segmentos más a través del canal de Juegos Sujetes y Coleccionables. Recuerden que estamos en Unboxing Toy Convention desde el World Trade Center en la Ciudad de México, por allá en la producción Bernardo Méndez, soy Omar Carrasco, no vemos más adelante en otro en vivo, en otra transmisión, esto es Juegos Sujetes y Coleccionables, y que la fuerza esté con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!